La expectativa que tengo es poder adquirir conocimientos nuevos para poder desarrollar esta tarea de electricista. Entiendo que este curso es de categoría 3, para ver sobre todo lo que es trifásica. Soy técnico electrónico, ya trabajo en una empresa, pero la verdad que en este tiempo se hace difícil poder vivir con un solo ingreso y he estado buscando las horas que me sobran poder desarrollar una tarea. Y poder acceder a través de la Universidad Barrial gratuitamente a este curso es algo realmente que valoro muchísimo y espero poder obtener la matrícula para poder hacer unos mangos extras, como quien dice. Vos cuando iniciaste el taller el año pasado, ¿tenías conocimientos de electricidad? ¿Habías hecho algún trabajo? No, lo básico, metiendo mano en mi casa, nada más. ¿Y sentís que te sirvió el taller inicial? Sí, sí, me ha servido. He hecho cosas simples, un cambio de lámpara, un ventilador, una llave, pero me ha servido. Y la idea es hacer el curso avanzado para obtener la matrícula. ¿Esta matrícula qué te va a permitir a la hora de salir a trabajar? En realidad porque el tema de que ahora ha cambiado la ley, la ley de electricidad en la provincia, y tengo entendido que toda obra nueva tiene que estar firmada por un matriculado, como en otros rubros, por ejemplo. Yo ya soy autónomo, soy gasista matriculado, y hago este curso para ampliar mi oficio, para añadir algo más, un oficio más, digamos. ¿Qué te parece que la universidad te brinda esta posibilidad y de manera gratuita? No, buenísimo, buenísimo, porque en otros lugares hay que pagar. Ya estuve averiguando y me parece muy bueno que todos tengan la posibilidad de hacerlo gratis. Debido a que no puedo trabajar más en el rubro que venía ejerciendo, me dediqué a esto, que era una matriz pendiente que tenía a pesar de mi edad, que avanza, que tengo 46 años. Y bueno, lo básico de los monofásicos lo sabía, y ahora me anoté para aprender un poco más de los trifásicos, que es lo que tenía una cuenta pendiente, para poder tener una matrícula. La expectativa está en aprender algo más para tener la matrícula, ya sea para, como te vuelvo a decir, para hacer la instalación en fábrica, en grandes empresas o en casas de familia, que por ahí los requisitos que te piden de tener la matrícula, que es lo básico. ¿Y qué le parece que la universidad le brinda esta posibilidad de manera gratuita? No, excelente, es más a nuestra edad. Calcula que tengo séptimo grado a los arañazos, y no tengo más estudios y nunca pude estudiar, debido a que tuve que salir a trabajar de chico, pero bueno, a esta edad estoy contento y me siento capacitado para poder seguir haciendo el curso.